Creo que esta es la presentación, mirad chicos, Rockstar Game presenta, ay, vuelvo a tener 12 añitos Que por cierto, esta vez estoy preparado por el tema de las moscas Muy buenas, salió, que tal? Que bonito todo, que por cierto, aquí el tema del copyright, no se como va a ser No se nada, pero bueno, oye, que la verdad es que ahora me gusta Ah bueno, lo he quitado, bueno, ahora pues ya está Que no se si jugar con mando o con teclado, seguramente juegue con teclado Pero bueno, antes de nada vamos a mirar las opciones, más que nada por el audio Volumen de los efectos, volumen de la música, emisora de la radio La voy a apagar, volumen de la música la dejaré así Más que nada es por el tema de... Claro, es que como estos vídeos luego se van a resubir a Youtube No quiero que me salte el copyright, así que el volumen de la música lo bajaremos Subtítulos sí, tamaño de los subtítulos medianos Modo para daltónico, todavía no, controles, bueno, perfecto Pues nada, pues vamos a iniciar partida, vamos a empezar ¿Qué tal? Ahí está Falcon, ¿qué tal? Que por cierto, no sé cómo he hecho, porque esto no se me ha actualizado Restaurante de Marco Liberty City, Dios ¿Cómo se ve? O sea, Dios Me encanta, es que me acuerdo de esta imagen Hombre, la remasterización está muy guapa, yo me lo compraba Cuando salgan estas cosas, quitaré cámara mejor, porque si no... La música de fondo... Por cierto, tengo entendido que hay que echar listazos Alrededor de algunas cosas, porque pueden haber... Señal... Hostia, aquel hombre ahí muerto Señales de GTA 6 Buah, es que la música me va a saltar copyright Es que lo veo venido A ver... Bueno... Es que mirar, Dios Como me mola ¿Por qué esto no me va? Un momento Oh, el mapa Tenemos el mapa por aquí Espera Que hacía tiempo que no veía lo del mapa Ay, no me he dejado Dios, mirar el mapa Hacía tanto tiempo que no me acordaba ya de este mapa Vale, vamos a continuar Disculpad Bueno, a ver si ahora me acuerdo con Duce Que emoción Hombre, la verdad es que se ve bastante bien Han mantenido los gráficos Este es el nuevo... Sí, César Es el nuevo... Bueno, el nuevo juego La versión remasterizada Que está bien Se ve como más nítido A lo mejor vosotros no lo... No sé si lo podéis apreciar en... En directo Pero se ve como más nítido Y las caras más... Estupendo Siempre se me olvida de quitar la cámara ¿Ya? Me toca conducir Quiero conducir, por Dios Cerca de las oficinas ¿De quién? Vale Dios, el Hotel Harrison Es que ahí tiene que haber cosas Del GTA 6 Es que sí o sí ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Ya me muevo! Vale, ¿y ahora qué? ¿A dónde tengo que ir? Esta vez utiliza el icono rosa Bueno, yo me llevo el coche ¡Ay! Espera Porque creo... Ah, no, está bien ¡Cómo mola está el sonido! ¡Ja, ja, ja! Oye, pues me va súper bien De... De FPS Me va genial Buah, es que mirad esta parte del... Del paseo Mirad, qué bonito Por Dios Vale, esto era aquí No recordaba esta manio... Manio... Bueno, eso ¿Qué tal, Exodus? ¡Qué guay! ¿Cruza la puerta? Ah, vale Seguramente que ya me acabe colocando el... El mando Porque es que a este juego os jugué con mando Vale, camina hasta el marcador rosa Está muy chulo O sea Un viejo amigo Tommy 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 It's been too long I know, I know You're just overwhelmed with emotion Fifteen years Seems like only yesterday I guess that's a perspective Hey Doing time for the family is no piece of cake But the family looks after its own, okay So how the deal go down You're sitting on some white gold Look, Sonny We were set up The deal was an ambush Harry and Lee We're dead You better be kidding me, Tommy Tell me you still got the money No, Sonny I don't have the money That was my money, Tommy My money You better not be screwing me, Tommy Because you know I'm not a man to be screwed with Wait, Sonny You have my personal assurance I'm going to get you your money back And the drugs And I'm going to mail you the dicks of those responsible Hey, I already know that You're not a fool, Tommy But I want you Neither am I If it was anybody else You'd be dead Already But because it's you Because we got history I'm going to let you handle this Look, Sonny You got my word I'll be in touch Well, we're going to be in touch with you Es que mirar Mirar que bonito A ver Gráficamente O sea, es que se ve Se ve bastante chulo Se ve bastante nítido Ay Bueno, he salido Creo que me estaba haciendo el tutorial Es que mirar como se ve Pulsa para ver los O sea Bueno, observemos Hombre, tengo que decir Los tiempos de carga Han mejorado muchísimo Eh ¿Por qué no puedo robar? ¡Ulo! Dios, mirar Potencia Dios, me acuerdo De hecho, por aquí Bueno, sí Lo de la radio Pero que no estoy poniendo la radio Por aquí había algo Ah, no me acuerdo Vale, vamos a ir a la L Que es la misión Esta Smir, ¿qué tal? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? De verdad Muy buenas, Eric Vale, hemos llegado Es como todo tan fluide No sé, me gusta La fiesta A ver qué toca A ver qué toca A ver qué toca A ver qué toca Vas a descubrir ¿Vas a descubrir quién tomó Nuestra cocaína Y luego Vas a matar Esa es una buena idea Esa es una buena idea Esa es una buena idea Dejame pensar Dejame pensar Dejame pensar Oh, hay este Colón retirado Colón Juan García Cortés Él es el que me ayudó a crear este negocio Bueno, yo creo que ahora Durante unas semanitas Vais a ver Solo GTA Triología Por Twitch La verdad Vale 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 Bueno, es que claro Ahora digamos que nos está haciendo El tutorial Os prometo que a la que me pase Un par de misiones Lo que haré será Empezar a mirar cosas Del mapa Porque no sé si Mantienen Lo de Sí Mirad Chicos Todavía lo mantienen Mantienen el que no se pueda pasar Aquí a la otra parte De la ciudad Eh Por cierto ¿Cómo se pitaba? Ah, la H Que por cierto Aquí De hecho Para los que no lo sepáis El mod DMS Mod Empezó aquí En el GTA Vice City Que era que Te subías en una ambulancia Y podías hacer Varias cosas Con Ir a buscar heridos Aquí puedes hacer El SPDFR Con esta remasterización No tengo ni idea Bueno Estamos aquí Bien Ve al barco El coronel Pero ha puesto la moto Aquí Buah, es que esta moto Es guapísima Venga, que sí Jajaja ¿Y ese hombre? ¡Ay, Dios! Cross Jajaja Hola XD ¿Cómo estás? ¡Dios! Mirad esto Muy bien Mirad qué movimiento De cadeira Mirad Que se va a partir Mirad 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 What? Mira, mira, mira Mira Qué movimiento Jajaja Aquellos No sé qué les ha pasado Que están Muchas gracias Por esos 20 bits Jajaja Desde hace Ah, vale Desde que tenía 7 años Digo, ah, vale, vale Jajaja Dios, me acuerdo Es que me acuerdo De muchas cosas Lo único que cuando Frenas Como que la cámara Se bloquea Eso los santos Ya No se ve Ay, no sé Es que no sé Es que no sé Si va a saltar Dios, qué fea Pero no sé Si va a saltar El copio de Raid Espero que no Rockstar Te quiero Que me acuerdo Jajaja Podrío Es que estás aquí Por favor Por favor Rosenberg Espero que De todas las noticias No son Podrío No son Porrío Es que tiene Un poco Agorapho Muy bien Y Y Y ¿Pero De nada Quiero Si se lo quiero a mi familia, me encanta. Exactamente, Pecho Lobo. Se ve todo mejor, más fluido. Tarda muy poco, pero bueno, es que el motor gráfico que utilizan ahora. Es que la han mantenido lo que es la misma figura de la cara. Me gusta. Bueno, ya sabéis que a los inicios siempre empiezan a explicar un montón de cosas, pero... Es que os podría hacer tal spoiler, pero es que no. Bueno, para quienes no hayáis jugado, en la historia del Vice City... Y ahora cada vez que estoy viendo más, me voy desbloqueando cosas. Lleva a la hija del coronel al Club Pole Position. Pero la lleva con este coche, ¿no? Gracias, Cross. Se me olvidaba lo lento que eran estos GTA. Es que... Es que no frenan los coches. Que a la que acabe esta misión, yo sé lo que voy a hacer. O sea, la voy a liar. Quiero conseguir las cuatro estrellas de la policía. Son lentos los comienzos. Nos vemos, guapo. Me hace gracia como andan. Misión superada, 100 dólares. Hostia, el coche de policía. Chicos, ¿queréis que os robe el coche de la policía? Así, por recordar los viejos tiempos. El traje de etiqueta ha sido entregado, Rafael. Sí, sí. Vale, pues nada. Disculpe, agente. ¡No! Pero... Pero si me ha tirado. Tommy Versetti es un hombre inocente. Cuando te hayan detenido, serás conducido a la comisaría más cercana. Los policías te quitarán parte de tu dinero como soborno. Ah, maravilloso. Cualquier misión en la que estuviste se habrá fracasado. Sí, sí, eso lo sé. Uy. Hostia, había escuchado el ruido. Fijad... Fijad el golpe. Bueno, ahora lo se ha escuchado. Le estoy... Hostia, le estoy pegando y ahí hay un coche de policía. Espera. Vale, a ver Estupendo Veo que los NPCs Hostia, el mucheta Dame el cheta Tira Bueno, ahí hay un coche de policía, pero como que es normal todo A ver Uy, lo siento No hace nada Un coche de policía Por cierto, ¿cuántos coches de policía hay? Porque le estoy pegando una paliza al coche de patrullero Hombre, las abolladuras Es verdad, me han desaparecido los 100 dólares Buah, pues tengo que ganar dinero ¡No! ¿Y ahora por qué sí? No, espérate, porque quiero el coche de policía Ah, no, espérate, es que viene el otro ¿Tengo armas? No, no tengo armas, si es que ¿Cómo se hace para mirar para atrás? No Dios, cómo ha girado ese coche Oh, pero si aquí hay coches de policía Es verdad que venía aquí a robar Cuando Creo que puedo hacer misiones H para encender las sirenas del vehículo Ah, bueno, pero es que todavía me siguen buscando los coches de policía Es que no gira el coche, de verdad Dios Hombre, un roleplay en el Vice City no estaría mal, eh Vale, mira Mira, alternar misiones secundarias Estamos haciendo de LSP de FR Vigilante Vale, y aquí me dice que vaya para allá Espérate ¿Dónde está? Ahora va para la izquierda Míralo, míralo Vale Y ahora tengo que chocarlo Ahí he pulsado el botón como si fuera el SP de FR Es que tampoco tengo armas No sé por qué me meto en estas cosas Dios, cómo se ve Cómo se va el coche Pensaréis que conduzco mal Pero es que No, no Es que el coche se... ¿Qué me ha hecho la 1314? Nueva serie en el canal Cara revolviéndose de la risa Pero bueno Señorita Toma, jódete ¿Qué pasa, gente? Pase, pase Pase A ver Si me dispara creo yo que saldrá el policía ¿No? Pero bueno ¿Qué tipo de policía son? Sí, claro Anda ya No, ya está No quiero más policía Quiero otro coche De hecho quiero arreglar este Misión de vigilante cancelada Vale, ahora vamos a hacer una misión ya Vice City y pedecer Sí, mira Esta es la comisaría Dios, cuánto tiempo de esto Vale, vamos para acá ¿Qué hace?